Muy buena, muy positiva, siempre es un orgullo y un honor para nosotros recibir a una dirigente del talento y de la ascendiente social como Patricia Bullrich, más en una provincia que tiene probablemente el tema más descontrolado, que es el tema del flagelo de la inseguridad, que es verdaderamente superior a las escalas de otras provincias con las que nos podemos comparar y una policía que se ha desprofesionalizado absolutamente. Está bien, pero a ver, ¿quién va a ser candidato? ¿De juez o de Loredo? El que esté en condiciones de ganar la provincia. Bien, pero eso ustedes estaban esperando de que le hagan fecha, ¿la fecha no depende o depende de que ustedes se decidan? No tengo ningún problema con la fecha, que el gobernador la ponga cuando considere que la tenga que poner, celebro que en esta oportunidad quieren cumplir lo que dispone la ley. Generalmente el peronismo cambia la ley especulando con conveniencias, con un manoseo democrático que al peronismo siempre le sienta bien. Si en esta oportunidad van a cumplir el calendario electoral, bueno, esperaremos cuando digan la fecha. Estén tranquilos, cuando la fecha esté nosotros vamos a resolver cuál de los candidatos, o Luis Juez o Rodrigo de Loredo, estén en mejores condiciones de ganar la provincia y se será el candidato para el programa. Una diotex.